Hola, vamos a hablar de ciencia, creatividad y jóvenes investigadoras a partir del trabajo que llevamos realizando durante varios años sobre mujeres creativas este trabajo lo llevamos a cabo por una parte, Nuela Romo, experta en creatividad y por otra parte Marina Porto que durante tres años estuvo trabajando conmigo y presentó su tesis en la Facultad de Psicología sobre los obstáculos a la creatividad y las estrategias para remontarlo en las mujeres como dice Mafalda, las chicas sí podemos hacer podemos hacer cualquier cosa que hacéis los chicos hablemos brevemente de creatividad la evolución de la especie Lomo Sapiens ha estado marcada por el desarrollo de los productos creativos desde las herramientas del hombre de las cavernas hasta los móviles tan sofisticados, los modernos smartphones todo el avance se ha producido por la realización de productos creativos los productos creativos son resultado de una forma de pensar como yo digo en mi libro Psicología y la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son cosas que tienen a la vez novedad y valor es decir, no existían antes y son valoradas en un contexto determinado en el contexto de la ciencia o en el contexto incluso de la publicidad los creativos publicitarios que así se denomina en ellos o obviamente en el arte, la literatura, etc. pero no basta con una persona que hace un producto es necesario que la disciplina esa incorpore ese producto y para que la disciplina o el campo donde se lleva a cabo pueda incorporarlo es necesario también que lo que llamamos el ámbito es decir, los expertos, los guardianes del campo los que deciden esto si vamos a incorporarlo a la física o no eso es el ámbito que normalmente está constituido por varones si vamos con una visión histórica vemos que normalmente la creatividad de las mujeres ha pasado desapercibida cuando no reconocida pero no en sus justas dimensiones normalmente los genios en la ciencia han sido hombres y en casi todos los campos de la producción creativa y eso ¿por qué? ¿las mujeres son inferiores? como insultaba Mafalda ya no me acuerdo de su nombre al amiguito pues no no señora aunque durante algún tiempo efectivamente ha podido ser considerado ahí así sin ir más lejos aquí tenemos a Darwin quien dice que las mujeres son niñas adultas por eso somos inferiores a los hombres bueno pero ¿de dónde sale esa inferioridad en la producción creativa? pues sencillamente porque las mujeres tenemos más problemas para acceder al dominio al campo a la disciplina y desde luego al ámbito ciertamente los ámbitos los expertos suelen ser varones en su mayoría y esa desigualdad tiene raíces en la infancia ya simplemente si analizamos los juguetes las niñas juegan con muñecas porque así van desarrollando su función de cuidadoras que es la que la sociedad les ha adjudicado históricamente afortunadamente las diferencias en términos legales ya no existen pero si hay esa inercia de que la mujer es la cuidadora y debe anteponer eso a cualquier otra vocación o tarea si miramos objetivamente los datos tenemos que normalmente cuando hay equipos o en una pareja que hacen productos creativos el producto se atribuye siempre al varón sistemáticamente al varón antes que a la mujer Linda Lovelace la amante de Charles Babass contribuyó con él a la creación del primer ordenador la primera computadora esta mujer firmaba sus trabajos con iniciales para no ser reconocida como mujer y eso sucede con mucha frecuencia incluso el uso de seudónimos masculinos por parte de algunas mujeres para poder publicar artículos etc. el caso de los Nobeles de ciencias es mucho más escandaloso desde el año 1901 cuando estos galardones empiezan a conceder en física tenemos que el 99% de los Nobel son varones solo ha habido cinco mujeres Nobeles de física la primera Marie Curie y la última y esperemos que esto se mantenga ha sido el año pasado los Nobel del 2023 y también en química el 98% son varones el 94% en los Nobel de medicina también son varones etc. esto muestra clarísimamente esa metáfora del techo de cristal que hablamos ¿no? porque hoy día efectivamente las mujeres pueden tener la misma productividad y optar al Nobel en la misma cantidad que hombres y sin embargo se mantiene esa discriminación esa discriminación tiene que ver como hemos dicho con un proceso de socialización diferencial desde la infancia las mujeres destinadas a bueno a esa función de cuidadoras por encima de cualquier cualquier interés es en desarrollar una vocación científica y bueno pues si se desarrolla esa vocación lo cierto es que luego en el nivel profesional aunque se hayan preparado y hayan estudiado por ejemplo en las carreras STEM lo vemos muy claro ¿no? se verifica el efecto tijera hay tantas mujeres como varones formándose estudiando esas carreras y sin embargo luego en la profesión nos encontramos que la mayoría son hombres por nuestra parte hemos llevado a cabo el estudio con mujeres destacadas creativas en la ciencia en el arte en la literatura etcétera y realmente hemos verificado que se producen unos obstáculos objetivos para que estas mujeres alcanzaran el reconocimiento ellas han sido capaces de alcanzarlo y han sido capaces de superar con bastante esfuerzo como nos contaban en las entrevistas esos obstáculos que tienen que ver por ejemplo con la subvaloración de la creatividad femenina de forma general en la sociedad la desproporción entre trabajo creativo y dedicación a la familia estas mujeres conseguían o bien porque no tenían pareja o bien porque la pareja realmente las valoraba y las consideraba en 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 su función de trabajadoras y y y creativas en la ciencia en esa función el la pareja apoyaba y eso facilitaba para ellas el trabajo creador detrás de una mujer siempre hay de una gran mujer siempre hay un gran hombre luego otro obstáculo es el acceso a recursos financieros es más fácil que te financien proyectos si eres hombre que si eres mujer para aportar trabajos creativos santuaria la discriminación de género explícita que bueno ellas han tenido que obviarla y por último mayoría de hombres en puestos de poder en puestos de decisión esos son los obstáculos que nosotros en estas mujeres pudimos aislar a partir de las entrevistas con ellas como conclusión presentamos la metáfora del monte los hombres y las mujeres creativas están al pie de monte al mismo nivel sin embargo quienes llegan a la cima antes los hombres claro porque tienen facilidad bueno aquí tenemos las escaleras mecánicas que les favorecen llegar a la cima mientras que las mujeres tienen que bueno escalar el monte y además cargadas con con un peso que no llevan los hombres bueno a partir de todos estos datos parece claro que las sugerencias para promover la equidad de género en la creatividad tienen que superar estos obstáculos se trata de alcanzar la equidad mediante cambios sustanciales a partir de el rechazo de esas dinámicas antropocéntricas en el dominio pueden y deben estar con los mismos capacidades para desarrollarse en el campo de la ciencia sea cual sea que los hombres y el ámbito también tiene que incluir mujeres en la misma proporción cosa que desde luego en el ámbito científico hoy por hoy todavía queda por alcanzar como parte de estos propósitos hoy día celebramos a las jóvenes investigadoras que desafían las expectativas y contribuyen al conocimiento científico hay que desde luego valorarlas reconocerlas en potenciar su creatividad y por último debemos seguir trabajando para construir un mundo donde se hayan derribado las barreras de género donde la creatividad no conozca género como discriminación gracias